Hola sean bienvenidos una vez más a este rinconcito de la ciudad del entretenimiento Hoy soy Smile de AsinCity, de la ciudad donde no hay ciudad ¿Qué tal? ¿Me extrañaron? Ya fueron creo que 5 días, 6 días en los que no subía ni un video Estos por temas personales y además ya acabaron las construcciones aquí en el hogar Así que ya no hay tanto ruido y ya puedo hacer grabaciones en la mañana y en la tarde Ahora sí, sí, y les traigo un parche, pero un parche enorme Muchos ya lo sabrán, estuvimos muchos con el hype, lo estuvimos probando Y es el parche 1.30 de Itleon En este video lo vamos a resumir, vamos a comentar lo importante y va a estar dividido en varias partes En este video vamos a explicar el parche, en otro video vamos a explicar las dungeons Y en otro video vamos a explicar las misiones de las dungeons Y en otro video vamos a explicar cómo hacer las dungeons y así, ¿ok? ¿Entendido? Ok, vamos a resumir el parche Ahora sí, empezamos Parche 1.30 Dicen que ahora están disponibles estas dungeons de un máximo de 30 personas Donde tú puedes derrotar monstruos y te dan premios Ah, están localizadas en dos zonas Esta zona que está aquí, de teletransportes Y es la zona de las ranitas Las dungeons de las ranitas Y está otra zona, la que yo he estado probando Es esta de aquí Que es la zona en la que muchos están viniendo Es esta zona Ojo, quiero aclarar varias cosas Una, es que no importa que aquí tengas un millón de daño Que te one shotes a Amarok Con una habilidad que seas level 200 No importa, no importa, güey ¿Por qué? Saludos a barbatos ¿Por qué? Una cosa es estar normal aquí Y otra cosa es estar aquí en la dungeon Si ven, yo tenía acá en la zona anterior unos 2.000 de daños Ahora nada más tengo de 4 de daño De 4 a 15 máximo ¿Por qué? Porque la zona normal y la zona de los dungeons es diferente Es totalmente diferente No quiero explicar todavía cuál es la diferencia Nada más hay que quedar claro De que la zona normal y la zona de los dungeons Son dos mundos separados, ¿ok? Ahora sí, ya habiendo explicado esto Vamos a explicar lo demás Ay, por cierto, saludos a los A los oinkos que estaban aquí, ¿eh? Por lo pronto, absténganse de preguntar De que, ay, Smile ¿Para qué sirven estos RNGs? ¿Por qué? ¿Para qué sirven estos ítems? ¿Cómo aumenta el daño? ¿Para qué es este? ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué son los créditos? ¿Por qué son los turquesas azules? ¿Para qué son los créditos morados? ¿Cómo le...? ¿Para qué son los bus? ¿Y el equipamiento? ¿Cómo los hubo...? ¡Pérate, güey! Eso lo vamos a estar explicando ¡Ah! Se agregaron más de 160 logros Que puedes desbloquear Ojo que, obviamente, en Steam se agregaron algunos logros Por ejemplo, este... ¿Cuál más? Y en el propio juego, pues, tú vas bloqueando logros Y aquí, creo que en la parte inferior derecha Vas viendo cómo se desbloquean ciertos logros No sé cómo acceder a ellos, lamentablemente No sé todavía cómo acceder a ellos para verlos Pero hay más logros para desbloquear Y al estar desbloqueando estos logros Pues te van a dar diferentes premios, ¿no? Desbloquear más ítems de RNG Te van a dar más, este... De estas bolas para los arcades ¿Cuáles son esos arcades, Smile? Tú te vas al lobby del Mundo 2 Y está un payasito Este payasito, cada hora y media Te va a estar dando unas bolas doradas Estas, ¿no? Este es como un minijuego Tú lo que tienes que hacer es, este... Pues, darle a Launch A lanzar, a iniciar Y estas bolas, pues, van a estar Botando en diferentes lugares Y cuando lleguen acá abajo, te van a dar premios Aquí, si vieron, decía Ball Cuando dice Ball Este dan estas bolas doradas Aquí en la tienda Y en esta tienda vas a poder canjearlos Por puntos para el juego principal Vamos a acuérdate Vamos a estar dividiendo Juego principal y Dungeon Para el juego principal Pues yo quiero más Sample Size Porque me gustan los recursos, básicamente Y cuando dice aquí También dice algo así de Golden Food Te van a dar un tick del Golden Food Que es este Y este, tú dejarle aplastado Pues te va a dar una Golden Food, ¿no? Muchas veces cuando tú tiras la bola Y aquí aparece en un huequito Dice teletransportación Se el teletransporta aquí Y te da opción De que las bolas lleguen aquí Si se el teletransporta otra vez Se el teletransporta al remolino plateado Y si se el transporta aquí al dorado Se el transporta aquí al morado Y obviamente Cada cuadrito tiene su premio Obviamente las grises Tienen un premio Normales Y luego se pasan aquí A esta zona Que ya te dan caramelo Ya te dan gemas Y luego te pasan a estas zonas Que ya te dan bolas extras Ya te dan más ítems Pasan a las zonas, no sé Doradas Ya te van más Así me van entendiendo, ¿no? O sea, mientras más a la derecha Más ricas las recompensas Que esto es la máxima recompensa Que te da, creo, 3.000 bolas O sea, un 100% Decido si te van a tocar 3.000 bolas O te van a tocar 2.000 gemas O 250 De estas bolas De estas oportunidades, ¿no? De estas bolas Vamos a darle otro launch A ver qué es lo que nos sale por último Ya aquí le puedes subirle la velocidad Para ver que vayan más rápido las bolas, ¿no? Si tienes mucho Me salió dinero Que obviamente el dinero Pues te pone esta saquita Aumenta el dinero Te aumenta muy poco Yo tenía 1.2 y algo Y ahora tengo 1.285 Entonces fue muy poco Entonces obviamente Ahí ya puedes ir comprando, ¿no? Se agregaron más cartas Para las dungeons Hasta ahorita no sé Cómo conseguirlas Además de comprándolas Pero mira Se agregaron como 17 cartas Más de las dungeons Obviamente Estas van a estar geniales Porque quien ya jugó una dungeon Verá que hace falta daño Hace falta vida Hace falta defensa Hace falta velocidad Hace falta drop rate Hace falta un montón de cosas Y entonces Tener un apartado solamente Para las cartas de dungeon Va a estar súper genial Luego en un video especial Vamos a Vamos a comprarnos Unas Unas 100 De estas oportunidades doradas Y vamos a comprarnos Y vamos a comprarnos también Un paquetito de cartas A ver qué nos sale Que acabo que andamos sobrados Ahorita de gemas ¿No? Leyendo un poquito más Sobre el payaso Dice que obviamente Vas a ganar más rápido Estas oportunidades Mientras más Este Logros Vayas consiguiendo Y también dice que Estos como que Estos como Bonos Van a ir rotando Mensualmente Es decir Este mes Tenemos Estos Estos Bonos Y al siguiente mes Vamos a tener Bonos diferentes Para aumentar Pero estos Que ya has aumentado Estos ya se van a quedar Para siempre Entonces no se preocupen Por eso Pero es un error Que decía Que si tienes 21 O más Este Monedas de Dementia Dice que se borraron Automáticamente Todo tu dinero Pero nunca lo llegué a ver Pero Que troll Ese Como uno que ya se arregló Ese bug Y otros bugs De que Por ejemplo Otros Bills De los mosquitos Y el de Tundralog Que ya te dan Sus bonus Correspondientes Al instante Bueno Pues ya no sabía de eso Muchas gracias Dice que ahora Muchos se preguntaban Para cómo se cambiaba El fondo El fondo Del juego Del inicio Pues básicamente Se cambiaba aquí ¿No? O sea Tú le picabas aquí Y escogías Pero no se podía Porque obviamente Todo estaba cerrado Y ya se puede Cambiar ese fondo Básicamente Me gusta Este se ve bonito A lo mejor Como este ¿Y cómo consigo Más de estos Smile? Pues básicamente Lava dice Que lo consigues A medida que vas Desbloqueando Logros Hago mucho énfasis En esto de los logros Porque Realmente te da Muchos beneficios Entonces Vamos a ponernos Al corriente Con los logros Hay una probabilidad De obtener Mejores Este Caramelos De la estrella Del AFK De más 8 horas Que era esta De esta Ahora Creo que era Creo no sé si antes Era menos Pero ahora Tiene un 15% Antes Yo creo que si Antes era menos Yo si esta La usé varias La usé varios días Entonces Creo que 15% Creo que lo aumentaron ahí Y otras cosas Que quiero mencionar Es que nos dieron Este menú Este menú Está padre Aún no lo entiendo Muy bien Pero lo que vi Es que a mí me sale Esto O sea que ya puedo Obtener las Las llaves Sin necesidad De ir hasta allá Y esto está padre Porque si te ahorra Uno o dos Este Teletransportaciones Entonces Me agrada Que hayan puesto eso Y ahora sí Creo que ya es todo Todo por Lo importante De este parche Obviamente Fue cortito Pero lo pesado Viene explicando Las Dungeons Pero eso Ahorita Muchísimas gracias Por haber visto el video Una disculpa Por tardarme En subir los videos Pero ahora sí Ya vienen otra vez Los videos diarios Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau Gracias por ver el video.